Con la presencia del gobernador de Santander, Richard Aguilar se desarrolló el segundo y último día del encuentro de autoridades del Magdalena Medio. El presidente nacional de Ecopetrol también hizo presencia en el evento. En relación con el gran acuerdo social Barranca Bermeja-Ciudad-Región, 100 años y es muy interesante porque a su vez permite que con Ecopetrol hagamos estos diálogos constructivos e identificar que sus necesidades son las nuestras y que hay que trabajar en conjunto por esta región. Alfredo Vega, alcalde de Aguachica Cesar, en su intervención manifestó el inconformismo que se presenta por las comunidades de su municipio ante la llegada de contratistas al servicio de Ecopetrol que no cumplen con algunos compromisos como la inclusión de mano de obra local. Bueno, la propuesta fue clara. A nosotros nos están presentando un gran menú que nos ofrece Ecopetrol como entidad, pero requerimos que estas participaciones que nos están presentando se hagan realidad. Nosotros no queremos ser más convidados de piedra, nosotros queremos ser tenidos en cuenta. Nuestras comunidades nos eligieron para que los representáramos y para que exigiéramos sus derechos ante estas instancias. Entre tanto, Ecopetrol atendió a todas las inquietudes expuestas por los alcaldes asistentes a este encuentro. La política de Ecopetrol es que el 100% de la mano de obra no calificada sea local y igualmente venimos impulsando los programas de compras locales y regionales. Tenemos que trabajar en conjunto y organizadamente para que lo que ellos quieren, que es lo mismo que queremos nosotros, se haga realidad. En los próximos días se realizará un foro en Barranca Bermeja para debatir más a fondo las problemáticas expuestas por las diferentes autoridades. En los próximos días se realizará un foro en Barranca Bermeja.